Música Lávame en tu sangre salvado mi salvador, límbiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, lucha por la eternidad. Lávame en tu sangre salvado mi salvador, límbiame de toda mi maldad, traigo a ti mi salvador, límbiame de toda mi maldad. Límbiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, lucha por la eternidad. Música Música Música